¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos son los ingredientes, la primera lectura les explico bien rápido. Lo que vamos a hacer primero es estirar nuestra pasta hojaldrada, vamos a usar pasta hojaldrada, con un poquito de harina nada más que quede delgada. Hacemos rectángulos y dentro ponemos un poco de salsita marinada, colocamos queso, voy a usar queso manchego, puede ser manchego, mozzarella, rallado, el que quieran, jamoncito y unos trozos de piña, ¿ok? Lo cerramos, le hacemos unas ranuritas para que se vea el relleno y este salga un poquito y encima una pintadita de huevo, todo por encima del hojaldre y lo metemos al horno, 180 que quede doradita, la masa bien bien cocida, una chulada. Vamos a empezar. Vean, ya estiré la pasta hojaldrada y la corté, como les digo, en rectángulos, no son todos idénticos, no importa, el chiste es que aproveches toda la pasta hojaldrada que tienes. Entonces aquí está ya, perfecto, agregamos un poquito de salsa marinada, esta es tradicional, puede ser una salsa para pasta si se la quieren ver muy fácil, no hay nada de problema, queda delicioso con esas. Y vamos a agregar, dejamos, vean, el borde, ¿ok? para que no se desparrame todo. Agregamos un poco de jamón picado, por todos lados, un poquito más, que esté bien bien servido. Agregamos unos trojitos de piña, aquí encima, así tal cual, y al final agrego mi queso, ¿ok? Les digo, este es un manchego, ese está perfecto. Vamos a tomar de los bordes y vamos a cerrar nuestro envuelto. Esto lo voy a prensar con un tenedor y ahorita lo ven. Exactamente así, sellamos los bordes con el tenedor, le di la vuelta, el queso queda por la parte de abajo, ¿ok? Y aquí encima hacemos dos o tres ranuras con el cuchillo. ¿Qué es lo que va a salir? Cuando esto empieza a crecer, se alcanza a ver un poquito el jamón y la piña, ¿ok? Con la salsita marinara. Entonces así, voy a hacerlos todos y ahorita los veo. Vean así mi primer bandeja de envueltos hawaianos. Tenemos aquí ya la yema de huevo lista, preparada, para darle una pintadita de huevo por encima a todo esto. Esto para que quede crujiente y maravilloso una vez en el horno, que ya está precalendándose a 200. Ahorita lo metemos, le bajamos a 180, 15 minutitos, un poquito más. A veces despende su horno, este que vean ya bien doradita la pasta, ¿ok? Eso les da el indicio de que ya está. Está súper delgadita, entonces no va a tomar mucho tiempo. Voy a terminar estos, lo metemos al horno. Ahorita vean nada más qué chulada de receta. Hemos terminado, señores y señoritas. Estos envueltos hawaianos, vean nada más, por favor, está para enmarcarlo. Quedaron increíbles y bien rápidos, muy fáciles. Ya saben cómo son estas recetas. Inténtenle su casa y me cuento cómo les va. Ya saben qué hacer, regálenme un like, la manita, denle click, suscríbanse al canal, activen sus notificaciones y persiganme en redes sociales. Nos vemos con un beso. Chao. Chao.